Hoy día está conociendo una información exclusiva que tiene que ver con una agresión sufrida por el ex comandante en jefe del ejército, el general Ricardo Martínez. A Poquindo con nuestra señora del Rosario. Como una de las condes, fue insultado por otro militar en retiro y finalmente fue agredido. Uno podría hablar mucho de esto, pero lo primero es que todavía hay gente desquicia que siente que tiene el derecho de agredir a quien piensa distinto. Lo estamos viendo hasta ahora también en el centro, con desmanes, quema de buses, agresiones. Pero este caso es particular, porque se trata de personas que fueron uniformadas, que conocieron la verticalidad del mando, el respeto a los mandos. O sea, ello termina, digamos, una agresión callejera rufianesca, por así decirlo. ¿Qué se le reprocha a Ricardo Martínez? Bueno, sus declaraciones respecto a la dictadura militar, a propósito de los 50 años del golpe, ¿no es cierto? Se le entrustó también lo que ocurrió con su padre. Su padre era un coronel para el golpe de Estado, que no estuvo de acuerdo con el golpe de Estado. No es que se haya opuesto, no, no, no. Manifestó que no estaba de acuerdo, eso le significó que después que estuviese arrestado, y que en algún momento le hicieran un sumario por desfalco, lo que para algunos era simplemente una martingala, digamos, para, entre comillas, castigarlo por no haber adherido al golpe. Pero yo creo que es interesante... Se le rotuló durante mucho tiempo al padre del... Como un malversador de fondo. Efectivamente, o sea, como un corrupto. Exacto. Sin tomar en consideración el contexto en que ocurrieron todos los hechos. Ojo, y además, con el cadete Ricardo Mastínez, que ingresa a la escuela militar con su padre, siendo enjuiciado. No es un dato menor. Bueno, el general Retiro va a presentar... Sí, eso nos dijo, que estaba justamente en el análisis... Respecto a presentar una acción judicial, una que... ¿Sabe quién es el agresor? Sí. Pero más allá de... Momento, hasta el momento, ninguna declaración tengo entendido de los generales, de los oficiales en retiro, ¿no? No, nada. No, es que, a ver, a Martínez Menantolo dejaron solo. Momento, pero este es un silencio ominoso, vergonzoso, de los militares en retiro. Ojo con esto, ¿eh? De hecho, no tiene ni seguridad, siendo que otros comandantes en jefe sí tenían seguridad, y este le... Desde el mando militar, se resolvió que simplemente Martínez Menantolo... Tal vez así debería ser, a lo mejor alguien puede decir, así debería ser con todos, pero mire, la diferencia. Se resolvió que Martínez Menantolo no requería seguridad porque no tenía ningún peligro. Ya, entonces, lo que ha demostrado que no era cierto. A ver, porque... Claro. Para el ciudadano, sea quien sea, cuál es su historia, pero que ha agredido... Lo grave de lo que le pasó a Martínez Menantolo es como, dentro del espectro, del espectro de su sector o del sector militar, pero también de otros sectores políticos, el silencio, una especie de silencio cómplice por lo que le sucedió. Más allá del tipo de agresión, ojo, es solamente el hecho. No se puede tolerar que en Chile volvamos a este tipo de realidades. Y por eso es terrible, digamos, bueno, la agresión en sí misma, pero el silencio que se ha generado en torno a esto. Nadie opina, nadie quiere decir nada. Esto es muy grave. Y habla también de las polarizaciones subterráneas. Hay algunas superficiales que son evidentes, pero subterráneas que todavía persisten y los niveles de odiosidad con los cuales todavía convivimos. Fíjate que esto es tanto que hoy día el subsecretario del Interior ha generado una polémica en esto. Porque el subsecretario Monsalve ha hecho una sugerencia a los ciudadanos que no vayan al centro el día 10 y el 11 de septiembre. Tiene sus razones. Está bien, la votación policial. Pero la situación que vive el país es tal, es tan anormal, porque esto es una normalidad, lo normal es que uno pueda transitar y ir al centro de la ciudad. La situación es tan anormal que el subsecretario del Interior sugiere no ir al centro de la capital. Entonces, y después hablamos de la imagen de Chile. Piensen ustedes simplemente en la agencia, por ejemplo, de turismo extranjera, que traen ciudadanos extranjeros a visitar Chile. Y fíjate que hay una autoridad que está diciendo que los ciudadanos no vayan al centro de la capital. El día 11. Bueno, ¿qué pasará? Se preguntarán, ¿qué pasará en otros lugares de la ciudad? Bueno, así estamos, en la imagen que entregamos por la realidad que vivimos. A veces se le quieren poner paños fríos a determinadas situaciones, pero aunque se le pongan, debajo está muy caliente. ¿Pero no será mejor ser honestos de la realidad que estamos viviendo? Que muchas veces hemos cuestionado aquí mismo y podemos entregar opiniones en las cuales particularmente las autoridades muchas veces quieren barrer debajo del alfombro y no decir la verdad. ¿No será mejor, así como hay información y tienen algunos poderes del Estado como la Corte Suprema en mandar a todos con teletrabajo el día 11 ser transparente y decirle mire, si usted tiene oficina en el centro, mejor sabe que el día lunes ciérrela. Claro, lo que pasa es que si tú haces eso tienes que hacerte cargo de lo que eso significa en cuanto a tu responsabilidad de preservar el orden público. Porque una de las principales garantías que el Estado tiene que entregar a los ciudadanos es la seguridad, donde ha fallado estrepitosamente hace ya mucho, mucho tiempo. Pero si eso ya no se puede garantizar en Macro Zona Sur. Pero entonces, ¿quién? No se garantizó el 18%. Néstor, hay responsabilidad, la autoridad ha sido elegida, se nombran, tienen, bueno, no solo sueldo, tiene una responsabilidad. Si el tema no pasa, esto no es simplemente un contrato, es una responsabilidad y un orgullo que debieran sentir por servir a los ciudadanos. Y parte de ese servicio es garantizar la seguridad. Que fallen, está bien, puede ocurrir, pero habría, eso debería tener, digamos, una consecuencia y significar algo en materia de medidas a optar. Pero la seguridad no es un fracaso de todos ellos y de los otros. No, si esto es largo. Por eso, el declive, la cuesta abajo en la rodada es larga, viene hace mucho, mucho tiempo, pero, pero, pero así se asume, sin mayores consecuencias. Ahora, hay que decirle a los auditores, todos los informes de inteligencia, todos los informes de levantamiento de información, de... Van a haber puntos de incidentes pequeños. No, no pequeños. Bueno, hay que verlo. No, es que hay que ser transparentes respecto desde el punto de vista de la información que manejan y por qué la Corte Suprema manda a todos para la Casa teletrabajar, porque el subsecretario dice, bueno, porque se están poniendo en el peor de los escenarios respecto a la información que existen sobre movilizaciones. Puede que no pase nada. También está eso, ¿no? Sí. Porque haya un... Claro, que haya una sobre reacción a partir de toda la información que hay en las redes sociales, ¿no? Efectivamente, a la información levantada y puede que no pase absolutamente nada y ojalá así sea y que de los 6, 7, 8 buses que podrían quemarse en estos días, que hoy día ya hay uno, aparentemente ahí hay alguna relación con eso, no pase nada de eso. Ojalá fuese ese el escenario y que el martes podamos decir que se equivocaron con todos los análisis que había. Pero por primera vez yo debo reconocer que por primera vez en el reporteo uno se encuentra, Anibaldo, en que las autoridades se han puesto en el peor de los escenarios. Esto yo no lo recuerdo. Pero ojalá que se equivoquen. Por eso, ojalá que se equivoquen, pero no lo habíamos visto de que ellos, y ahí está la declaración que luego sale a replicar la alcaldesa de Santiago la declaración del subsecretario del Interior, la decisión del Pleno de la Suprema de decir por este día vamos a teletrabajar todos los que puedan para evitar movimiento y desplazamientos y así estén en lugares seguros los que pueden, pueden. Un poco eso, ¿no? porque yo me imagino alguien que trabaja en una empresa retail no tiene ni una posibilidad pero un poco eso y demuestra también lo efervescente la violencia que hay de unos pocos pero que impactan en el día a día de muchos.